El 2017 fue la última vez que las Colocolinas levantamos la Copa del Torneo Nacional. Antes de eso fuimos las campeonas indiscutidas por una década. Este torneo es la oportunidad de revertir la mala racha. Un ícono de Colocolo, Luis Mena, llegó a ordenarnos en la cancha y en el camarín. En esta serie te invitamos a ser testigo de cómo nos jugamos la vida por recuperar el título. Adentro y también fuera de la cancha. Y en el estreno de Eternas Campeonas tenemos nuestro primer desafío. Vamos a enfrentar a un rival que está invicto hace tres años, Santiago Morni. Hola, soy Elisa Durán, jugadora de Colocolo. Estamos en el día previo al partido importante que tenemos con el Chago Morni. Jugamos mañana a las ocho acá del local. Así que vamos a ver qué tal andamos todas hoy día. Bueno, con el grupo en verdad estamos súper convencidas. Venimos entrenando súper bien en este año. El Chago nos viene ganando hace rato, pero sabemos que este va a ser el partido que va a cambiar un poco la historia. Los días de partido, todas tenemos formas distintas de relajarnos. Hay algunas que se aíslan, escuchan música y hay otras que graban tiktoks. ¿Qué me graban? Sí, aquí la protagonista es la Elisa. Igual no se puede estar jugueteando tanto antes de un partido tan importante. Así que un día previo a este encuentro tenemos que estar súper concentradas y muy enfocadas en lo que tenemos que hacer. Vamos para la sala de prensa. Tenemos video del partido que vamos a jugar mañana con Santiago Morni. En este partido vamos a enfrentar a la goleadora del torneo. Si no estoy mal, es Karen Araya. Sí, viene haciendo goles. Es una buena jugadora. Es una jugadora de selección. Pero estamos bien preparadas, la verdad, para afrontar cualquier situación. Ver todos estos videos me permite analizar las jugadoras que vamos a enfrentar, que son las de Santiago Morni, las goleadoras y con esto poder contrarrestar, no sé, cada jugada o cada ataque que vayan a hacer. Su idea de juego no varía mucho. Es jugar, es salir jugando desde el fondo, es tratar de generar ataques construidos. Ellos están jugando mucho por el centro. Si se acuerdan, nos trataron de jugar más por las bandas al ponernos tres delanteras. Ahora están jugando mucho más por el centro. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Son jugadoras rápidas, son jugadores que son interesantes, pero son jugadores igual que nosotros. Bueno, ahora nos toca ir al último entrenamiento, después de la charla y la revisión de las jugadas que nos mostró el profe. Así que vamos nomás. Vamos a libertar, ahora. Sabemos que el partido es muy duro, los entrenamientos están haciendo acorde a lo que nos vamos a encontrar en la semana contra el Chavo. Y nada, tenemos que dar nuestro máximo para que todo salga de la mejor forma posible. A tratar de hacer lo que hace el Chavo. La verdad, ustedes ya lo vieron en el video, van a trabajar con Paula acá. Lo que nos interesa es que las dos delanteras arriba nos pongan siempre mano a mano atrás. Vamos, defensivo primero. Este partido es sumamente importante para mí porque quiero sacarme la mala racha de no haber convertido ya durante muchos partidos. Y quiero destaparme con el Chavo y convertir el mejor gol del campeonato este año. Estamos bien, siempre estamos bien preparados. Después, esto es fútbol, no es una ciencia cierta, así que puede pasar cualquier cosa, pero preparada al 100 siempre van a estar. Hola, mi nombre es Anabel Guzmán, soy jugadora del Colo-Colo, tengo 29 años. Llegué en el año 2017 al Colo-Colo, ahorita estaba trabajando. Trabajo haciendo delivery de comida. Terminé de trabajar hace poquito, voy ahorita a la casa a descansar porque fue una jornada bien dura. Bien, pero aquí está mi mamá. Mentira. Ella es Miku, juega conmigo del Colo-Colo también, es la capitana, por favor. Y Miguel, que es el hermano de ella, pero en verdad ellos son como mis hermanos del panel, sí, son súper familia Él cocina, él cocina y cocina riquísimo y también limpia, así que somos como un gran equipo Nos complementamos De verdad que sí, en serio, yo soy la inútil que no hace nada, mentira Y me falta mi hermano, pero en otra oportunidad se los presento, está bien guapo Quiero traer a mi mamá a Chile porque primeramente la extraño, creo que nadie se cansa de ver a su mamá Porque le pegó, le pegó la soledad de no tener a sus hijos ahí al lado, de no tenerme a mí De la situación en Venezuela como está, que cada día se agrava más la cosa Entonces, para mí es sumamente importante tenerla acá Estoy llamando a mi mamá ahorita para contarle una noticia muy positiva Hola mami, ¿cómo estás? Gracias, el Colo-Colo me dio como un regalo Y el regalo es que van a hacer todas las gestiones Le van a, digamos, a pagar el pasaporte a mi mamá Van a hacer todas las gestiones, todo, todo, todo Para hacer lo posible y traer a la vieja para acá No sabes cuánto me alegro Todo eso lo hizo Dios, mami Amén Creo que Dios es muy buena suerte, hija Gracias Y bueno, te lo juro, yo hago todo lo posible por enviarle lo más que puedo Y las extraño mucho De pan Entonces, bueno, que me hayan dicho que me van a ayudar Para mí fue lo máximo Porque en verdad las extraño mucho No llores, mami Alegre este tránsito que tú pronto lo vas a matar una Y pronto le toca llevar más atriz Oye, no llores, mi niña Pronto vamos a estar todos juntos como siempre Deja que me diga, cuídate Chau Chau Sí, chau Yo creo que mi mamá después de esta noticia Bueno, va a estar más alegre de lo que ella ha estado Yo no sé si les conté que había pasado por una etapa de depresión Pero gracias a Dios Se recuperó y nunca ha perdido la fe de poder verme Después ya vamos para cuatro años sin poder vernos Así que esto significa muchísimo para mi familia y para mí Y estoy sumamente agradecida con el Colo Por este gesto que está teniendo tan significativo conmigo Hola, soy Stephanie Castaño, tengo 27 años Soy portera del Colo Colo Desde este año vivo con Gise Es mi compañera del Colo La conocí el año pasado Y bueno, nos llevamos bastante súper bien Hoy vamos a cocinar Bueno, ella va a hacer salmón Con al de ceviche Y yo voy a preparar unas deliciosas arepas que son de Colombia No, yo creo que lo más difícil que ha sido la adaptación acá a Chile Fue el primer año, el año pasado Por el tema de la pandemia Que, o sea, recién llegaba yo a la temporada acá en Chile Logramos jugar el primer partido Y luego de eso, pues nos encerramos por completo Fueron como ocho meses encerradas Entrenamos en la casa La verdad que me costó un poco Yo salí de mi casa cuando tenía 16 años Me fui a estudiar a Estados Unidos Ahí duré cinco años prácticamente Hice mi carrera, al mismo tiempo jugaba Ya después de eso me fui para Israel A jugar a Israel Allí duré un año Luego de eso regresé a Colombia A jugar con la selección Y ahorita me salió la... Bueno, el año pasado me salió la opción de venir a jugar acá a Chile Al Colo Colo Y pues aquí estamos ¡Gyise! ¡Ayúdame acá! Por favor Necesito... ¿Qué tal? Bastante bueno Pero me quedo con la cazuela Para la próxima Bueno Digamos que en Colombia Sí se siente el apoyo, la verdad En el equipo que juega en Santa Fe Pero aquí se siente muchísimo, la verdad O sea, independientemente Porque Colo Colo es el equipo más grande de Chile Entonces yo creo que eso también pesa mucho Y tanto como el soporte que le dan al equipo masculino Como al equipo femenino También es como... Como parecido Hola, soy Coturrutia Delantera de la selección chilena Y actualmente de Colo Colo femenino Ella ha participado en varios clubes Dentro del país Y uno fuera Que fue en Brasil Y además Soy mamá de la Sofi Él es mi hermano El más lindo de la vida La más simpática de todas Esta es la pelea de todos los días El pelo de la Sofi Cuando uno es futbolista Tiene que viajar O en las concentraciones Y se pierde muchas cosas Y no verla No hacerle sus cosas No poder abrazarlas No poder retarlas Ay, perdón Me están con desconcentrando Sí, pues se extraña obviamente También que mi mamá se enoje conmigo Que me rete Sí, yo creo que para la Cote Es complicado ser mamá y futbolista En el día a día Pero gracias a Dios Ha tenido la suerte también De tener una familia paterna Por el lado de la Sofi Que apoya Y nosotros que siempre estamos Al pendiente de ella Y es lindo compartir momentos con ella Obviamente Porque a veces falta tiempo Como no sé Escaparnos un fin de semana Irme a la playa con ella O hacer cosas cotidianas Que hace todo el mundo ¿Y cómo parte así? Porque me de falta Ay, así con la mano de ayuda A ver Pero Nacho Así, así Estaba bien Pero la Sofi se quedó como ¿Era las dos o no? Me de falta Estaba bien Y ahora atrás Sofi Sí, sí Eso Papá, repítelo Ya guárdalo, ¿viste? Esto guardará el gorro Ya Pero hija A las 5 a las azúcar Después tengo que ir a buscar los zapatos Y ahora vamos a dejar a la Sofi Al colegio Que entra a las 2 Y después tengo que ir a buscarla a las 5 Súper bueno el horario No hay ni saco a esta hora ¿Trajo la camiseta o no? Sí ¿Qué lápiz tiene que ser? ¿Un plumón? ¿Un plumón permanente? Que te vaya bien Eso Estamos listos Y gracias por todo Chau, que estén bien Ya estamos listos Ya llegó el día De por fin jugar contra el Chaco Un partido importante Es un partido muy divertido Porque por el nivel futbolístico Que vamos a tener Estoy muy emocionada No solo por eso Sino porque hoy también es mi cumpleaños Y creo que el mejor autorregalo Que me puedo hacer Es que quedemos hoy victoriosas Así que vamos con todo Por esos 3 puntos ¿Ya? ¡Viku! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que hoy tarde Hoy tarde Mi cabala es pasarla bien en el camerino Joder con las muchachas Y bailar Me gusta mucho escuchar música ¿Quién falta aquí, amiga? La... 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 5 5 5 Con los nervios a mí Pero con ganas de ganar Con la... Con el espíritu intacto Este partido es decisivo Es importantísimo para nosotras Si queremos salir campeonas Tenemos que salir a ganar Y a darlo todo Estoy muy ansiosa Espero poder ser el gran aporte Que el equipo necesita Y poder sacar este partido adelante Yo veo a todas mis compañeras Muy mentalizadas para este partido Y... No sé, pero tengo el presentimiento Que este partido va a ser inolvidable Para todas Si antes de los partidos Me gusta inspirar a las chiquillas Motivarlas con algunas palabras Para que salgan ahí Como leonas a la cancha La estaba escuchando Y todas están En la sintonía que nosotros queremos Ahí escuchaba Convencidas Convencidas Concentradas Entramos once Y salimos once Entramos juntas Y salimos juntas Más allá de lo que pase Estamos orgullosos De cada uno de ustedes Vamos a jugar Por nosotros Por ustedes Por nuestra familia Y a entregarnos por entero Por esta institución Hacerlo bien Y nos quedamos con estos tres puntos Dale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estoy súper ansiosa Pero también súper concentrada Sé que va a ser mi momento Y voy a convertir un gol En este partido Y después de tantas semanas de entrenamiento, tantas semanas de espera, por fin comenzó el partido. ¡Buenas, buenas! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gigi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A Santiago Morni, entonces me sentí súper bien, súper feliz. Se notó en la celebración y me acordé de mi familia, de mis seres queridos y de todo el año que estuve que esperar para llegar a ese partido. ¡Bien! 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 ¡Bien Terminó el primer tiempo, estábamos cansadas, estábamos agotadas, pero sabíamos que teníamos que sacar el partido adelante. Todavía nos faltaban 45 minutos para ganar el partido. Que bueno si yo en los ganó, estoy recuperando ahí y los tiro para arriba porque se sabe mucho. No, si se sabe, vamos. Terminaron los primeros 45, pero sabemos que todavía queda el segundo tiempo. Va a ser clave entrar concentrada los primeros 15 minutos. Y el profe sabe como mantenernos motivados en lo que se viene. Sigamos con la misma actitud, las mismas ganas. Atención en los balones detenidos. La más cerca, está un ahí, dos pasos allá. Los quichas primero son importantes, los quichas primero, ganamos todo el vuelo, todo, 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 todo. ¡Seguid metiéndome! ¡Seguid metiéndome! ¡се nie ve! Se siente no sabe y cuñada. Cuidado que está el empate de esta. Soto contra uno Y že ní aspiñá por el empate! ¡Cuidado que está el empate de esta. Soto Antranco traditions! ¡Seguid metiéndome Genie Acuña por el empate! Está bien, está bien, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es foul! ¡Es cuarto! ¡Es foul, empuja! ¡Es foul, antes! ¡Es foul! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estaba tenso el ambiente, estábamos empatando, queríamos ganar. El Chavo en el segundo tiempo no estaba llegando más. Siento que en el segundo tiempo yo no tuve tanto el balón y nada, quise aprovechar la oportunidad que quizás me llevó el balón más cerca del arco. ¡Que se animen al final para ganarlo! ¡La Coturrute con la zurda! ¡Un abrazo! ¡Vamos! 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 Me llamo al Chavo. La verdad es que la celebración fue muy especial. Estuvimos rodeadas de gente muy linda y creo que eso le puso la guinda a la torta. ¡Vamos! ¡Vamos! Valió la pena porque luego celebramos con todo. Entonces fue lo máximo sentir todo ese cariño de las personas gritando en las gradas, celebrándonos, abrazándonos. Fue bastante genial escuchar el pitazo final del partido. Para nosotros fue súper gratificante porque se vio el esfuerzo que hicimos durante toda la semana y todo lo que hizo el profesor y el cuerpo técnico para poder sacar este partido adelante. ¿Ganamos o no? ¡Ganamos! Nadie le gana el colo. El colo es lo más grande que hay. Fue lo máximo. ¡Lo máximo! Fue una gran satisfacción haber hecho el gol del triunfo. Haber ganado al Chavo también, a todas, al equipo en general, nos dio un gran envío anímico. Creo que se nos vienen buenas cosas ahora en play-off. Así que nada, preparad y listas para eso. Cero chance. Era ganar o ganar. Sabíamos que estábamos preparadas. Sabíamos que estábamos mejores, mejor en todo que ella. Físicamente, mentalmente, grupalmente. De verdad que esperábamos ganar ese partido, este partido que era tan importante. Pero no lo pensábamos que íbamos ganar de esa forma. Y fue un cierre, un broche de oro maravilloso con ese golazo que hace la Corte. ¡Viva la Corte! 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 Gracias por ver el video.